Bajo la dirección de Ernesto López Quintero, aquí y ahora iniciamos con Tapachula, informa. Tapachula, informa. Avance de 50% presentan los trabajos de modernización de los ejes centrales de Tapachula. Chacón Morales inaugura obras de infraestructura básica y dren pluvial en colonias de la zona urbana. También se ponen en marcha obras de pavimentación vixta en comunidades rurales del municipio. Inicia equipamiento de los centros de desarrollo comunitarios para capacitar a hombres, mujeres y jóvenes. Se abren a la circulación vehicular los cruceros del eje central norte de la ciudad. Fundamental la rendición de cuentas en instituciones públicas y privadas, afirma secretario de Participación Ciudadana, Venerando Díaz. Edilda Banderazo de salida a las misiones médicas españolas, gestionadas por su gobierno para beneficiar a comunidades rurales. Celebra ayuntamiento aniversario luctuoso del próster chiapaneco, doctor Belisario Domínguez Palencia. Atiende gobierno municipal problemática de la telesecundaria de Chespal Nuevo. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros en una emisión más de este su noticiero Tapachula Informa. Yo soy Eduardo Sánchez y nos vamos a ir de la mano directo a la información. Por otra parte, y luego de los trabajos efectuados a la fecha, la modernización de los ejes centrales de la ciudad reflejan un avance del 50%. Esto de a conocer el secretario de Obras Públicas Municipal, Rogelio Martínez Pérez. Gracias a la supervisión permanente y al estricto control de calidad en materiales y procedimientos, la obra de modernización de los ejes centrales refleja un avance del 50%. Así lo afirmó el secretario de Obras Públicas Municipales, Rogelio Martínez Pérez, luego de realizar un recorrido para verificar el trabajo que realizan las constructoras en la avenida central. El funcionario municipal dio a conocer que la dependencia a su cargo mantiene una supervisión permanente en todas las obras que se ejecutan en el área urbana y rural, particularmente en los ejes centrales, donde se comprueba que todo el procedimiento se realice con calidad y en apego a la normatividad establecida. La Secretaría de Obras Públicas tiene un programa de supervisión permanente a todas las obras que se ejecutan en el ayuntamiento municipal, todas las obras que se ejecutan en toda la extensión del territorio de Tapachula. Y en este sentido, en este momento estamos supervisando la obra de los ejes centrales, la modernización de los ejes centrales. Un avance verdaderamente significativo, un avance físico del 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que ya estamos prácticamente a la mitad de la obra. Estamos ahorita ya preparando todas las terracerías del eje norte, desde la 17 oriente hasta la 3ª oriente poniente. Estamos preparando ya todas las terracerías y como comentamos, precisamente aquí estamos en este lugar, estamos iniciando ya con la pavimentación. Y a partir ya del día de ayer se iniciaron esos pavimentos y ya no paramos. Vamos a estar pavimentando diario este eje norte hasta concluirlo. Aquí nos congratula decir que tenemos también terminado el pluvial en su primera etapa del eje norte, terminado desde la 17 hasta la 3ª totalmente interconectado. Dijo que las constructoras ya preparan todas las terracerías del eje norte, desde la 17 hasta la 3ª poniente oriente, en donde previamente se realizó la interconexión del sistema de agua potable y drenaje, construcción de boca tormenta, rejillas, entre otros elementos que ya están en total operatividad. Martínez Pérez agradeció la comprensión de los ciudadanos y empresarios, en donde reiteró que los trabajos avanzan conforme a lo establecido dentro del programa de obra, por lo que hizo un llamado a todos los automovilistas a circular con precaución en los cruces de estas vialidades. Finalmente dijo que el apoyo del gobierno federal y del estado ha sido fundamental para impulsar las acciones de modernización de toda la ciudad, por lo que reiteró el compromiso del Edil Samuel Chacón de garantizar que se cumpla con los tiempos programados y calidad en procedimientos y materiales, informó Eduardo Sánchez. Más beneficios llevó Chacón Morales a diversas colonias de la zona urbana de la ciudad. El alcalde inauguró nueva infraestructura de agua potable, drenaje, además de un dren pluvial, que mejorará las condiciones de vida de cientos de familias tapachultecas. En una intensa gira de trabajo, el presidente municipal de Tapachula, Samuel Chacón Morales, llevó a cabo la inauguración de las redes de agua potable y drenaje en las colonias de la ciudad Framboyanes y Francisco Sarabia y en la comunidad rural del ejido Raimundo Enríquez, además de la obra del dren pluvial en el fraccionamiento universitario. Nos fuimos a la obra básica que nos pide el presidente de la República, que nos pide el gobernador, Manuel Velasco. ¿Y cuál es la obra básica? El agua potable, el drenaje, colectores pluviales donde se requieran, aulas, sanitarios y obras de electrificación como muros de contención en aquellas colonias que vi que están asentadas al margen de algún río y que se requieren muros de agua. En la colonia Framboyanes, el alcalde Chacón Morales explicó que en esta obra se invirtió dos millones treinta y cinco mil pesos para dejar una red del sistema de agua potable de más de dos mil cuatrocientos metros lineales. Utilizando tubería de tres y cuatro pulgadas, la inauguración se llevó a cabo en la casa de Doña Gloria, donde el alcalde abrió la llave para dejar precedente del servicio que presta Coapatá. Más adelante, el alcalde Chacón Morales fue recibido de manera efusiva en la colonia Francisco Sarabia, donde inauguró la red de drenaje sanitario con una inversión de un millón de pesos para introducir cuatrocientos cincuenta y tres metros lineales a seis andadores de este asentamiento urbano ubicado al sur poniente de la ciudad. Al respecto, el edil Chacón Morales indicó que el gobierno que preside tiene como objetivo llevar la obra en donde realmente la población lo necesita. En el ejido Raimundo Enríquez, el presidente Chacón Morales inauguró una obra de gran trascendencia para esta comunidad rural del municipio de Tapachula, la red de drenaje para 25 cuadras, las que vienen a sustituir las fosas sépticas que dañaban los mantos friáticos y la salud de la población. En nombre de los ejidatarios de Raimundo Enríquez, Leonardo Baraza Cruz reconoció al alcalde, Samuel Chacón, que haya autorizado la red de drenaje, ya que esta había sido una demanda social de más de una década. Finalmente, el edil tapachulteco inauguró un dren pluvial en el fraccionamiento universitario, en donde antes sostuvo un diálogo con los habitantes de esa colonia que de años atrás han venido padeciendo el problema de inundación a causa de las fuertes corrientes de agua que vienen de la zona norte de la ciudad, informó Giovanna García. La mejora de los caminos también se lleva a cabo en las comunidades rurales de Tapachula. En este sentido, el alcalde, Samuel Chacón Morales, afirmó que con estas acciones se genera el desarrollo en la zona media alta de nuestro municipio. Cientos de familias que habitan en el ejido Toluca recibieron con porras y aplausos al edil Samuel Alexis Chacón Morales, quien acudió a la comunidad para inaugurar la pavimentación mixta de calles con una inversión de 2.361.017 pesos del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2014 que hoy permiten a los habitantes transitar seguros hacia sus hogares. Los beneficiados acompañaron al Ejecutivo Municipal y al Secretario de Participación Ciudadana Venerando Díaz Martínez por un recorrido en toda la obra que consta de 4.074 metros cuadrados de pavimentación mixta con piso de concreto y piedra de canto rodado, guarniciones y otros elementos que le dan un nuevo rostro a dicha comunidad enclavada en la zona alta de Tapachula. En cada calle recorrida, Chacón Morales recibió el reconocimiento de los habitantes quienes agradecieron el trabajo permanente y voluntad política del mandatario para dar solución a las demandas ciudadanas, cumpliendo a cabalidad los compromisos establecidos con las familias de las zonas rurales. En la vida no se logra nada si no hay la intención y la voluntad política y no solamente del presidente municipal, sino que también la voluntad, el tiempo y el deseo de querer ver mejor a su comunidad. Por eso hoy les refrendo ese compromiso que vamos a seguir trabajando por las comunidades rurales por el ejido Toluca porque cada uno de mis compromisos los quiero cumplir a cabalidad. Para que ustedes confíen en este gobierno y sigan confiando en lo que nos resta un año más de este gobierno municipal. En representación de los habitantes del ejido Toluca, el agente municipal Exal Escobar de León dijo que por varios años las familias de este lugar habían tocado puertas en los gobiernos locales sin encontrar respuesta. Sin embargo, el ayuntamiento que encabeza Samuel Chacón convirtió en realidad el sueño de tener más calles pavimentadas. Hoy le agradecemos a nuestro presidente municipal que nos honra con su presencia al venir a cortar nuestro listón de inauguración de nuestras calles que tantas administraciones pasadas y hasta el momento hoy fue un hecho una realidad tantas gestiones que hemos estado con las diferentes administraciones anteriores y hoy se hizo una realidad aproximadamente de nueve calles. Gracias a él tenemos apenas dos años de haber tomado la administración y hemos recibido buenos proyectos buenos apoyos gracias a la gestión y al apoyo de nuestro presidente municipal. Con la emoción a flor de piel recordó que a dos años de haber iniciado actividades de la presente administración también han beneficiado a las familias de la comunidad con la gestión de 50 empleos temporales paquetes de herramientas 24 techos seguros tinacos actas de nacimiento y con una brigada médica con especialistas españoles que atenderá y dará medicinas de forma gratuita a los habitantes de este lugar para Tapachula informa Adrián Alfaro Es momento de irnos a un corte comercial ya regresamos con más información quédese con nosotros no le cambie esto es Tapachula informa A todos los propietarios de lotes baldíos de Tapachula se les exhorta que limpien sus lotes a la brevedad posible para que eviten ser sancionados económicamente como lo establece el bando municipal de policía y buen gobierno este exhorto es con carácter urgente para prevenir casos de dengue en la actual temporada de lluvias Tapachula avanza y se moderniza Comerciantes establecidos opinan sobre la limpieza del comercio informal en el centro de Tapachula Me sorprendí ver que es una limpieza general del ambulantaje Es una realidad son nuevos tiempos Más segura para caminar se ve más bonita limpia Han cumplido con una de las necesidades prioritarias para la ciudadanía de Tapachula Tapachula avanza y se moderniza El Ayuntamiento de Tapachula informa que toda aquella persona que aparte espacios en la vialidad o banquetas con cubetas piedras cajas de madera sillas u otros objetos serán sancionados conforme al reglamento municipal Evítese molestias Trabajemos por un Tapachula moderno Tapachula avanza y se moderniza A todos los propietarios de lotes baldíos de Tapachula se les exhorta que limpien sus lotes a la brevedad posible para que eviten ser sancionados económicamente como lo establece el Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno Este exhorto es con carácter urgente para prevenir casos de dengue en la actual temporada de lluvias Tapachula avanza y se moderniza Toda la ciudadanía en general se le informa que se reanuda la campaña de retiro con grúas de vehículos chatarra que se encuentren ocupando espacios en la vía pública Por tal motivo se les exhorta para que los retinen de manera voluntaria y lo guarden en un predio de su propiedad ya que en caso contrario se procederá conforme a derecho Evítese molestias Tapachula avanza y se moderniza Los tres niveles de gobierno realizan limpia del comercio informal en el centro de Tapachula Se ve mucho más mejor la ciudad Puede caminar uno libremente Y pues más libertad de estar sentado un rato Eso le faltaba nada más para rescatar un poco más a Tapachula Se está extinguiendo Tapachula porque no habían hecho eso en ningún gobierno que habían estado Tapachula avanza y se moderniza Por medio del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia PRONAPRED inició el equipamiento de los Centros de Desarrollo Comunitarios en esta localidad que beneficiará a hombres mujeres y jóvenes para poder ejercer una actividad económica que contribuya a mejorar sus condiciones de vida Como parte del enlace con la Cruzada del Hambre en cada uno de los polígonos en los que opera el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia el director del Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal INPLADEM José Antonio Sánchez Toledo esta mañana hizo entrega de equipamiento en cocina industrial a los Centros de Desarrollo Comunitario ubicados en Colinas del Rey Lomas de Chiapas y Pacífico a fin de que las familias tapachultecas reciban capacitación en materia alimenticia generando mayores oportunidades de crecimiento e ingresos económicos Al respecto el titular de INPLADEM Sánchez Toledo señaló que gracias a la colaboración del gobierno estatal federal y municipal que dirige el alcalde Samuel Chacón Morales se ha logrado emplear en cada uno de estos centros comunitarios diversos talleres que refuerzan el desarrollo y la participación social en los habitantes de los diferentes polígonos de esta ciudad Pero se les está dando de lo mejor que hay ¿Ya? No se está estantimando ¿Para qué? Porque de aquí van a salir capacitaciones para el uso de la soya para la alimentación para la cosa vamos a tener actividades relacionadas con la cruzada contra el hambre Pero algo bien determinante es que ustedes sepan estar a la altura de lo que están recibiendo en unidad en equipo en misión para edificarse y para lograr poco a poco una autosuficiencia Este es el objetivo ¿Está bien? Señaló que cada uno de los centros comunitarios les fue dotado de equipo especializado en cocina industrial integrado por estufas hornos refrigeradores y mesas de trabajo para la preparación de alimentos los cuales facilitarán el desarrollo de estas actividades de manera que desde el momento de la inauguración de estos cursos se cuenta ya con el equipo indispensable para mejor aprovechamiento de los recursos alimenticios en cada uno de los hogares En estos talleres se pretende capacitar alrededor de 30 personas en este caso a más de casa quienes enseñarán a las personas interesadas el manejo productivo en alimentos como repostería panadería pizzería y ensalada informó Giovanna García El Edil Samuel Chacón sigue cumpliendo compromisos hechos en campaña esta vez la primera autoridad municipal puso en marcha la pavimentación mixta de calles en la comunidad Manga del Clavo Gracias al trabajo del Edil Samuel Alexis Chacón Morales los habitantes del cantón Manga del Clavo ya cuentan con más calles pavimentadas que le permiten trasladarse con seguridad y tranquilidad con una inversión aproximada de 1 millón 431 mil 894 pesos provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2014 El Edil Tapachulteco recorrió las nuevas calles junto con los habitantes de ese lugar en donde se aplicaron 2 mil 592 metros cuadrados de concreto de 15 centímetros de espesor con piso de piedra de canto rodado guarniciones y cunetas para desalojar la corriente pluvial Chacón Morales aseveró que su administración trabaja para cumplir cada uno de los compromisos establecidos con los ciudadanos en un esquema que permite el ahorro de recursos y con total transparencia gubernamental para tranquilidad de la población al hacer uso de la palabra en representación de los habitantes el agente municipal Neptalí Hernán de Santiago agradeció al ejecutivo municipal todos los apoyos y programas que benefician a las comunidades rurales buenas tardes ciudadano buenas tardes a todos los que le acompañan sean bienvenidos y a nombre del cantón manga de clavo le damos a usted la cordial bienvenida y siéntase usted como en casa muchas gracias ciudadano por todos todos los apoyos y proyectos que usted está concediendo a las comunidades rurales siéntase bienvenido a nombre del cantón manga de clavo para el señor Jorge Hernández González el edil tapachulteco ha demostrado con hechos que la palabra empeñada se cumple por lo que el tramo de camino permite a las familias transitar de forma segura a sus hogares y hoy estamos agradecidos cuantos de esta comunidad que nos ha beneficiado este camino carretero a estar pavimentado en pavimento mixto así de que yo les pido a todos a que le demos un fuerte aplauso al señor presidente Samuel Chacón presidente municipal de Tapachula finalmente Uriel Muñoz Mendoza aseveró que Samuel Chacón es el único alcalde que se ha ocupado de hacer realidad el sueño de las familias de Manga del Clavo al consolidar en realidad la obra de pavimentación mixta de calles informó Eduardo Sánchez y con la finalidad de agilizar la circulación vehicular se abrieron los cruceros del eje central norte de la ciudad se pretende causar lo menos posible problemas a los ciudadanos y a los automovilistas el responsable de la obra pública en el municipio de Tapachula dio a conocer que son ya 12 calles que se han colado con concreto hidráulico y que por lo tanto se inicia la apertura de manera paulatina para agilizar la circulación vehicular y adelantó que en breve será lo propio en el eje de la central oriente hasta la 11 norte Martínez Pérez recomendó a los automovilistas a que tomen sus precauciones cuando transiten en el eje de la central norte sobre todo en los cruceros de oriente a poniente y de poniente a oriente donde además habrá el señalamiento correspondiente para evitar cualquier percance aprovechamos también para informar que en este momento nos encontramos aperturando ya algunos cruceros los cuales ya fueron trabajados en cuanto a la instalación hidráulica en cuanto a la instalación sanitaria en cuanto a la instalación del cantariado pluvial fueron realizadas ya todas las interconexiones al día de hoy y solo nos falta ya trabajar las terracerías sin embargo estamos siendo puntuales e informar a la población de que estamos aperturando ya algunos cruceros sobre el eje norte es importante decirlo para que puedan ya con toda confianza tener la circulación de oriente a poniente y de poniente a oriente sobre el eje norte precisó que luego de una rutina de supervisión de los ejes centrales pudo conocer y observar el avance de más del 50% en los trabajos de la obra de introducción de la red de drenaje y agua potable además de los drenes pluviales en algunos cruceros destacó que en los cruceros de esas vialidades falta la construcción de los pasos peatonales las que se habrán de pintar con color firme de color amarillo tráfico por lo que ya es cuestión de unas semanas más para que se pueda entregar esta obra al pueblo de Tapachula el titular de obras públicas municipal enfatizó que gracias a todo el apoyo del gobernador Manuel Velasco Cuello y la capacidad de gestión del alcalde Samuel Chacón se ha logrado un trabajo coordinado y de equipo entre el gobierno estatal y municipal para contar con esta importante obra del gobierno de Tapachula para Tapachula informa Jorge Pérez Polito El secretario de participación ciudadana venerando Díaz Martínez aseguró que es sumamente importante informar sobre las acciones y resultados obtenidos al frente de un organismo o institución esto al acudir al primer informe de actividades del comité ejecutivo de la sociedad de alumnos del instituto tecnológico de Tapachula En el marco del primer informe de actividades del comité ejecutivo de la sociedad de alumnos del instituto tecnológico de Tapachula el secretario de participación ciudadana del ayuntamiento venerando Díaz Martínez reconoció el trabajo y la capacidad de gestiones de los jóvenes estudiantes quienes mediante un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas ponen de manifiesto la importancia de informar sobre acciones y resultados obtenidos en representación del edil Samuel Chacón Morales felicitó a la comunidad estudiantil y docente por promover mediante la participación de todos un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas que da testimonio del trabajo realizado por el comité ejecutivo de la sociedad de alumnos articulando estrategias que reflejan beneficios a todos los alumnos jóvenes del instituto tecnológico de Tapachula en especial al comité ejecutivo de la sociedad de alumnos mis felicitaciones por esta etapa que abre de informar por primera vez a toda la comunidad estudiantil ello demuestra una nueva cultura eleva la percepción de quienes atentos al desarrollo tienen la capacidad de establecer un antes y un después ese es el verdadero reto cuando se informa tener la capacidad de ofrecer resultados Díaz Martínez reiteró que la disposición del gobierno municipal para trabajar de manera conjunta con toda la comunidad del instituto tecnológico de Tapachula en diversos programas y actividades que beneficien a los estudiantes vinculando el conocimiento de las diferentes carreras para lograr el beneficio de la sociedad tapachulteca por otra parte el director del instituto tecnológico de Tapachula Miguel Sid del Prado Martínez explicó que la institución educativa trabaja en un esquema coordinado que permite sumar y atender las propuestas de los estudiantes que se traducen en mejora de la infraestructura y servicios del plantel informó Giovanna García Vámonos a un corte no le cambia y regresamos con más información A todos los propietarios de lotes baldíos de Tapachula se les exhorta que limpien sus lotes a la brevedad posible para que eviten ser sancionados económicamente como lo establece el Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno Este exhorto es con carácter urgente para prevenir casos de dengue en la actual temporada de lluvias Tapachula avanza y se moderniza Comerciantes establecidos opinan sobre la limpieza del comercio informal en el centro de Tapachula Me sorprendí ver que hay una limpieza general del ambulantaje Es una realidad Son nuevos tiempos Más segura para caminar Se ve más bonita limpia Han cumplido con una de las necesidades prioritarias para la ciudadanía de Tapachula Tapachula avanza y se moderniza El Ayuntamiento de Tapachula informa que toda aquella persona que aparte espacios en la vialidad o banquetas con cubetas piedras cajas de madera sillas u otros objetos serán sancionados conforme al reglamento municipal Evítese molestias Trabajemos por un Tapachula moderno Tapachula avanza y se moderniza A todos los propietarios de lotes baldíos de Tapachula se les exhorta que limpien sus lotes a la brevedad posible para que eviten ser sancionados económicamente como lo establece el Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno Este exhorto es con carácter urgente para prevenir casos de dengue en la actual temporada de lluvias Tapachula avanza y se moderniza A toda la ciudadanía en general se le informa que se reanuda la campaña de retiro con grúas de vehículos chatarra que se encuentren ocupando espacios en la vía pública por tal motivo se les exhorta para que los retinen de manera voluntaria y lo guarden en un predio de su propiedad ya que en caso contrario se procederá conforme a derecho evítese molestias Los tres niveles de gobierno realizan limpia del comercio informal en el centro de Tapachula Se ve mucho más mejor la ciudad Puede caminar uno libremente Hay más libertad de estar sentado un rato Eso le faltaba nada más para rescatar un poco más a Tapachula Se está extinguiendo Tapachula porque no habían hecho eso en ningún gobierno que habían estado Tapachula avanza y se moderniza El presidente municipal Samuel Chacón Morales dio el banderazo de salida a las misiones médicas españolas gestionadas por su administración que llevarán servicios especializados a comunidades rurales de Tapachula Como parte de los hermanamientos y de cooperación internacional que ha gestionado el presidente municipal Samuel Alexi Chacón Morales se dio el arranque a las misiones médicas españolas que durante esta semana llegará a comunidades rurales de la zona alta y baja de esta localidad acompañado del secretario de participación ciudadana profesor venerando Díaz Martínez el alcalde dijo que siguiendo las políticas públicas del gobernador del estado Manuel Velasco Cuello y del presidente de la república Enrique Peña Nieto para erradicar el rezago en materia de salud las misiones médicas llegarán al ejido 20 de noviembre ejido Toluca ejido Carrillo Puerto Hidalgo y Morelos con la coordinación del personal del DIF municipal a través de la dirección de Anayansi durante una semana los especialistas españoles llevarán servicios médicos en pediatría ginecología psicología medicina general y geriatría de manera gratuita en virtud de las necesidades que han presentado cada uno de estos sectores poblacionales estas brigadas han venido a Tapachula desde el 2009 cuando Chacón Morales era regidor al respecto la vicepresidenta de la organización de misiones médicas de España Reyes Altemir señaló que esta campaña se hace enfocada en la nutrición de niños y niñas personas de la tercera edad y mujeres embarazadas principalmente en temas de educación e higiene y nutrición para prevenir los problemas de salud en todas las familias a quienes se le dotará gratuitamente de medicamentos que han sido donados en España y México para el beneficio de las personas que más lo necesitan gracias a la gran labor del alcalde Samuel Chacón en agradecimiento a estas brigadas la habitante del ejido Carrillo Puerto Claudia Escobar Barrios reconoció el interés del edil tapachulteco de llevar estos beneficios ya que viven en esa comunidad y por la distancia es muy difícil traer a los niños o adultos al médico además de que las consultas son caras por otra parte la señora Rosa Ortega Pérez del ejido El Encanto de Puerto Madero vio con buenos ojos la gran gestión del alcalde Chacón Morales ya que están luchando por personas que sí necesitan y que somos de bajos recursos manifestó la beneficiada para Tapachula Informa Jorge Pérez Pólito en Tapachula se está atacando frontalmente los problemas de salud el gobierno municipal a través de la Secretaría de Salud precisamente puso en marcha la campaña de detección y monitoreo de enfermedades crónicas En el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre la Secretaría de Salud Municipal a cargo de Mervin Fausto Galvez en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria 7 a cargo de José Amín Castañón Sarmiento y la Fundación Belago Fitness CADCB arrancaron la campaña de detección y monitoreo de enfermedades crónicas para beneficiar a la sociedad tapachulteca Galvez Ramírez señaló que esta campaña ofrece diagnósticos para la prevención de enfermedades como la diabetes hipertensión arterial y enfermedades renales gracias a la gestión del alcalde Samuel Chacon Morales quien cumpliendo con las políticas públicas del gobernador del estado Manuel Velasco Coello y del presidente de la república Enrique Peña Nieto hace esto posible con la finalidad de brindar a la población una vida saludable resaltó que en esta campaña se instalaron diferentes módulos de atención para realizar el chequeo de la masa corporal desde peso y talla presión arterial colesterol total triglicéridos espirometría medición de glucosa y odontología entre otros estudios que permiten al paciente detectar alguna enfermedad crónica degenerativa el funcionario de salud enfatizó que la diabetes y la hipertensión arterial son enfermedades que han cobrado vidas en la localidad debido a la falta de un diagnóstico oportuno donde actualmente el mayor número de incidencias se manifiesta en un 69% en mujeres es por eso que con campañas de prevención se busca contrarrestar la obesidad en Tapachula Chiapas finalmente recomendó a la población en general llevar una dieta saludable y balanceada basada en alimentos adecuados con la cantidad necesaria además del consumo mínimo de dos litros de agua acompañada de actividad física para lo cual se recomienda visitar a un nutriólogo o acudir a la Secretaría de Salud Municipal ubicada en la 11 calle Poniente esquina con Cuarta Norte para Tapachula informa Adrián Alfaro El gobierno municipal avanza en la certificación del ISO 9001 lo que permitirá identificar los procesos administrativos de las dependencias municipales y simplificarlos para beneficio de los ciudadanos tapachultecos que acuden a realizar diferentes trámites El proceso de certificación ISO 9001 es un instrumento que garantiza la calidad del servicio público municipal por ello desde que se inició el gobierno del alcalde Samuel Chacón Morales nos ha dado la indicación de poder elevar ese sistema de la gestión hacia la población aseveró el director general del Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal INPLADEM José Antonio Toledo Sánchez Todo esto representa también una oportunidad para que los empleados de cada una de las áreas del ayuntamiento de Tapachula puedan entrar en una fase de reconocer y justificar cada una de las actividades así como los procedimientos administrativos y algunas ocasiones poder simplificarlos en beneficio de la sociedad Bueno, es el ISO 9001 que es un sistema de gestión de la calidad en el cual el presidente desde que iniciamos esta administración ha sido la intención de poder elevar la calidad del servicio hacia la ciudadanía y esto representa también una oportunidad para que los empleados del gobierno municipal puedan entrar en una fase en reconocer cada una de las actividades que tenemos y podemos justificar esas actividades dentro de todo un procedimiento y en algunas ocasiones poder reducir ese tipo de procedimientos para eficientar hacia la sociedad esos servicios que los ciudadanos requieren del gobierno municipal en cada una de las secretarías Toledo Sánchez destacó que este procedimiento ya cuenta con un avance significativo en diversas secretarías donde ya se tienen identificados los procesos administrativos tal como la Secretaría de Hacienda Desarrollo Urbano Desarrollo Económico Contraloría Coapatap Obras Públicas entre otras El ISO 9001 es un sistema de calidad que permite acceder a los presupuestos del gobierno federal ahora nuevamente el gobierno de Chacón Morales participa en la Agenda para el Desarrollo Municipal antes Agenda de Estilo Local en busca del premio tal como ocurrió durante el primer año de administración Este instrumento se presentará a finales del mes de octubre al Instituto Tecnológico de Tapachula ITT instancia evaluadora ante la Secretaría de Gobernación Todo esto se logra cuando se presentan los proyectos ante las instancias estatales y federales o se solicitan recursos para el gobierno local El director general del Impladem subrayó el compromiso del presidente municipal Samuel Chacón pues no solo trabaja en los aspectos de las grandes gestiones hacia afuera del ayuntamiento sino también en la parte interna donde se busca incentivar al personal con los procesos de gestión de calidad informó Eduardo Sánchez Vamos a mensajes regresamos con más información A todos los propietarios de lotes baldíos de Tapachula se les exhorta que limpien sus lotes a la brevedad posible para que eviten ser sancionados económicamente como lo establece el Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno Este exhorto es con carácter urgente para prevenir casos de dengue en la actual temporada de lluvias Tapachula avanza y se moderniza Comerciantes establecidos opinan sobre la limpieza del comercio informal en el centro de Tapachula Me sorprendí ver que hay una limpieza general del ambulantaje Es una realidad son nuevos tiempos Más segura para caminar se ve más bonita limpia Han cumplido con una de las necesidades prioritarias para la ciudadanía de Tapachula Tapachula avanza y se moderniza El Ayuntamiento de Tapachula informa que toda aquella persona que aparte espacios en la vialidad o banquetas con cubetas piedras cajas de madera sillas u otros objetos serán sancionados conforme al reglamento municipal evítese molestias Trabajemos por un Tapachula moderno Tapachula avanza y se moderniza A todos los propietarios de lotes baldíos de Tapachula se les exhorta que limpien sus lotes a la brevedad posible para que eviten ser sancionados económicamente como lo establece el Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno Este exhorto es con carácter urgente para prevenir casos de dengue en la actual temporada de lluvias Tapachula avanza y se moderniza A toda la ciudadanía en general se le informa que se reanuda la campaña de retiro con grúas de vehículos chatarra que se encuentren ocupando espacios en la vía pública por tal motivo se les exhorta para que los retinen de manera voluntaria y lo guarden en un predio de su propiedad ya que en caso contrario se procederá conforme a derecho evítese molestias los tres niveles de gobierno realizan limpia del comercio informal en el centro de Tapachula se ve mucho más mejor la ciudad puede caminar uno libremente y pues más libertad de estar sentado un rato eso le faltaba nada más para rescatar un poco más a Tapachula se está extinguiendo Tapachula porque no habían hecho eso en ningún gobierno que habían estado Tapachula avanza y se moderniza En el marco del 101 aniversario luctuoso del doctor Belisario Domínguez Palencia el presidente municipal Samuel Chacón Morales resaltó que el ilustre Chiapaneco trascendió la línea de la historia de nuestro país y las verdades de sus palabras estas siguen teniendo el mismo valor y fuerza con que las expresó veamos El alcalde Samuel Alexis Chacón Morales acompañado de autoridades civiles educativas y militares encabezó la ceremonia cívica para conmemorar el 101 aniversario luctuoso del doctor Belisario Domínguez Palencia político chiapaneco crítico y opositor al régimen de Victoriano Huerta al pronunciar el discurso oficial el mandatario local aseveró que trascender en la línea de la historia por los principios rectores que dirigieron la vida de Domínguez Palencia demuestran hoy la convicción de un estado democrático incluyente y participativo Chiapas vive en paz y en el marco de una seguridad que le distingue a nivel nacional se respetan las voces de los ciudadanos se convive en medio de diferencias y se respetan las ideas y los pensamientos expresados en la palabra con un gobernador que alienta la participación y ser canilla con su gente Chiapas es respetuoso de la libertad de expresión y Tapachula es plataforma de los pensamientos que construyen y edifican a una nueva generación acompañado del secretario del ayuntamiento Luis Enrique Solís Coutinho y del secretario de participación ciudadana venerando Díaz Martínez recordó que la expresión libres por la palabra libre es una declaración que hoy asociamos a la libertad de expresión sin embargo en el contexto que se pronunció tuvo la fuerza para trastocar una verdad que a todas luces afectaba a la sociedad mexicana de aquella época Chacón Morales manifestó que el gobernador Manuel Velasco Cuello promueve la participación y cercanía con los chiapanecos por lo que a nivel local se respetan los pensamientos que construyen y edifican una nueva generación con las vibrantes notas del himno nacional mexicano e himno a Chiapas concluyeron la ceremonia cívica para conmemorar el 101 aniversario luctuoso del político chiapaneco que defendió con su vida la libertad de expresión informó Giovanna García Diversas secretarías del ayuntamiento atendieron la problemática que presenta la telesecundaria de Chespal Nuevo que resultó afectada por el pasado sismo del 7 de julio el objetivo es ofrecer las condiciones necesarias para la impartición de clases a los alumnos el secretario de participación ciudadana CEPAC venerando Díaz Martínez atendió por indicaciones del presidente municipal de Tapachula Samuel Chacón Morales a la comisión de padres de familia director y autoridades ejidales de Chespal Nuevo buscando alternativas de solución para los alumnos de la telesecundaria de ese lugar ya que la estructura del plantel fue dañado por el temblor del pasado 7 de julio y actualmente los alumnos reciben clases al aire libre la comisión de padres de familia y directivo de la telesecundaria Samuel León Brindis fueron escuchados y atendidos por el titular de la CEPAC Díaz Martínez los secretarios municipales de educación Octavio Domínguez Guzmán de desarrollo social Carlos Orella Galvez de gobierno Luis Enrique Solís Coutinho así como el coordinador regional de educación estatal Sebas Santiago Aquino cabe comentar que la comunidad estudiantil directiva maestros y alumnos dejaron las instalaciones educativas para evitar algún percance que ponga en riesgo sus vidas algo pues ahorita venimos a esta reunión para escuchar a las autoridades al comisariado ejidal al director de la escuela y a todos los del comité padres de familia primeramente para que sientan el apoyo y el respaldo de este ayuntamiento municipal que preside el maestro Samuel Chacón un beneficio y nosotros con mucho gusto el respaldo y el apoyo para ellos primero la atención que se les está dando y segundo los compromisos de seguimiento hacia la construcción de esa escuela y tercero pues el beneficio y el apoyo del intecho seguro que a partir de hoy estos amigos de Chespal se van a llevar a su comunidad los secretarios los secretarios de gobierno los secretarios de gobierno municipal estuvieron atentos a la reunión para escuchar a los padres de familia de la telesecundaria al director como a las autoridades ejidales a quienes se les dio el apoyo y respaldo del presidente Samuel Chacón además se realizó el acercamiento con los funcionarios del instituto de infraestructura educativa en Chiapas y Nifech para que sean atendidos en la capital del estado para que conozcan cuáles son las causas que frenan la reparación de la telesecundaria de Chespal ya que los alumnos de ese lugar reciben clases al aire libre bajo el sol o la lluvia para concluir el profe venerando y los secretarios pusieron en acción su trabajo de gestión mientras se hace el compromiso con las autoridades respectivas y se dé el seguimiento de la reconstrucción de la telesecundaria se les apoyó a los padres de familia con material para que los alumnos se resguarden de las inclemencias del tiempo con un techo informó Eduardo Sánchez con el objetivo de integrar a la población en una dinámica que los permita realizar activación física y prevenir enfermedades se efectuó la edición número 23 del paseo ciclista familiar promovido por el ayuntamiento de Tapachula a través de la secretaría de participación ciudadana a cargo del profesor venerando días veamos habitantes del fraccionamiento del paraíso participaron con gran entusiasmo en el paseo ciclista familiar número 23 promovido por la secretaría de participación ciudadana del ayuntamiento de Tapachula con el objetivo de integrar a la población en una dinámica que les permita realizar actividad física y prevenir enfermedades como la obesidad y la diabetes desde temprana hora las familias se dieron cita en el parque del mencionado centro poblacional en donde al ritmo de la música participaron en las rutinas de activación física para posteriormente realizar una caminata por las principales calles de la colonia que concluyó con diversos juegos recreativos y la rifa de una bicicleta en representación del secretario de participación ciudadana venerando días martínez el director del deporte y recreación municipal victoriano vargas sarro señaló señaló que estas actividades han sido todo un éxito ya que también promueven la integración y convivencia familiar durante los fines de semana aquí en el fraccionamiento del paraíso en la parte nor poniente de tapachula pretendemos nosotros seguir la secuencia de estas actividades que nos ha instruido nuestro presidente municipal y a través de nuestro secretario también de participación ciudadana entonces la dirección del deporte sigue cumpliendo con el objetivo de seguir promoviendo la actividad física y la recreación la convivencia familiar nos ha dado muy buenos resultados y creemos que esto tiene que seguir adelante como una norma como una actividad parte de todo el proyecto de la dirección de deporte y recreación recordó que la gestión del edil Samuel Chacón Morales ha sido permanente para lograr reactivar los diferentes parques de la ciudad en donde el personal de la dirección del deporte y recreación participa para invitar a las familias a practicar deporte y realizar activación física por último el funcionario deportivo informó que el siguiente paseo ciclista familiar se realizará en la colonia Benito Juárez y para concluir las actividades de este año en la colonia Xochimilco el primer domingo del mes de diciembre por lo que invitó a toda la población a sumarse a estos importantes programas del gobierno municipal para Tapachula informa Adrián Alfaro y para prevenir accidentes o afectaciones materiales y físicas el gobierno de Tapachula realiza poda de árboles por medio de la dirección de imagen urbana para evitar accidentes a peatones y automovilistas que a diario transitan por el par vial de la séptima y novena norte sur la dirección de imagen urbana del ayuntamiento realiza la poda de árboles palmeras y el desmalezamiento de las jardineras que en esta temporada de lluvias representan un peligro para la población durante un recorrido de supervisión la directora de imagen urbana del ayuntamiento Isabel Mérida Fernández explicó que las intensas lluvias y vientos pueden generar la caída de árboles o sus ramas por lo que de manera preventiva se realiza la poda de los mismos en beneficio de los tapachultecos que son instrucciones del presidente que él quiere ver bonito a Tapachula y la dirección de imagen con el departamento de parques y jardines pues está haciendo su labor que esa es su labor desmalezar las áreas y también derramar pues hay gente que personas que les agradezco infinitamente que ellos mismos dicen quítenmelo todo nosotros no venimos a quitar árboles venimos nada más a darle lo que es la estética del arbolito Mérida Fernández explicó que en algunos casos las ramas de los árboles también obstruyen el sistema de iluminación y semáforos por lo que a través de las cuadrillas de parques y jardines se realiza la poda retirando de las vialidades la basura resultante para mejorar la imagen de la ciudad dijo que este servicio es gratuito y se continuará en los principales bulevares y parques del área urbana por lo que hizo un llamado a las familias para que mantengan limpias sus aceras ya que esto mejora la imagen urbana y evita asolvamientos en el sistema de alcantarillado y drenes pluviales de la ciudad informó Giovanna García una vez más gracias por habernos acompañado en una emisión de su noticiero Tapachula Informa es así como llegamos a la parte final yo soy Eduardo Sánchez usted ya está bien informado hasta la próxima de su noticiero de su noticiero y 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 de su noticiero ¡Gracias!